Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Arbeiz, Andrés de Flores. Hoy vamos a dar un nuevo Linux Tip y en esta ocasión hace referencia a una herramienta de conexión a escritorio remoto a equipos Windows. La herramienta que pronto tú ya conoces ahora has visto se llama Remina. Entonces, esta es la aplicación. Si tú no la tienes instalada, no hay problema. Tú vas normalmente a la tienda de aplicaciones de tu distribución. No importa cuál sea. Normalmente todas las distribuciones GNU Linux tienen una tienda de aplicaciones. Vamos y la buscamos. Como el nombre de Remina, la seleccionamos y la instalamos. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Esta es la herramienta que nos va a permitir conectarnos de forma remota utilizando el protocolo RDP o de escritorio remoto de Windows a sus propias máquinas. Entonces, después que la hemos instalado vamos a tener algo como esto. Puede que tu interfaz cambie un poco porque realmente no es nada del otro mundo. No es nada complejo interpretarla. Si cambia, pues, ahí te vas a dar cuenta. Si vamos a agregar un nuevo servidor o vamos a conectarnos de forma rápida a uno, digamos que no necesitamos guardarlo. Solamente escribimos la dirección IP de ese servidor en esta URL. Entonces, digamos, 192.168.8.14 y escribí mal la IPS. Me fue con un punto al final. Y mira que me dice el detalle de un certificado. Si acepto o no acepto el certificado. Luego que sí, me pide el nombre del usuario, la contraseña y el dominio al cual pues pertenece a esa computadora. Normalmente el dominio por defecto es Workgroup. Me dice que compro el usuario y la contraseña. Creo que me quedó mal. Como lo tengo guardado, realmente no sé cuál era. Pero normalmente esta es la conexión rápida. ¿Listo? Si ya tú quieres agregar un computador a tu lista de computadoras recientes, solamente le das clic en la parte superior izquierda. Le colocas el nombre. ¿Cierto? Le asignas un grupo digamos que tiene diferentes grupos de usuarios o de computadores. Digamos, servidores de tal empresa, servidores de que indice a tal empresa. Acá lo puedes hacer. El protocolo que vas a utilizar ya sea RDP, SFTP, SSH, BNC. Cabe restatar que son los que vienen por defecto pero tú le puedes instalar más protocolos de conexión remota. Un comando que se ejecuta antes de conectarse y un comando que se ejecuta después de conectarse. La dirección IP del servidor, el nombre del usuario, la contraseña del usuario, el dominio, la resolución, normalmente podemos definir la resolución propia de mi máquina o definir una resolución personalizada. Profundidad del color, siempre recomiendo que lo dejes en 24, no más, 24, 16, estas dos que nos da algo aceptable. Si queremos compartir una carpeta de mi computadora Linux, digamos, mi home, mis descargas, documentos, etcétera, para yo hacer como una especie de carpeta compartida, lo podemos hacer acá. Desactiva la reconexión automática es cuando yo opero la conexión automáticamente intenta conectarse nuevamente a la computadora. ¿Listo? Tenemos en opciones avanzadas en donde tenemos el pobre, pues normalmente la calidad de la imagen pobre es la más rápida, pues nosotros que damos soporte pues preferimos el tema de una calidad de imagen muy baja. Sonido, no nos interesa escuchar lo que está pasando al otro lado. La seguridad, siempre en lo posible dejamos como en negociar, a veces funciona RDP, otra funciona TLS, eso depende de cómo está el computador remoto, pero normalmente recomiendo dejarlo en negociar. Servidor de la puerta de enlace del escritorio remoto, contraseña de la puerta de enlace, bueno, son otras cosas adicionales que por el momento a nosotros no nos interesa manejar. Si tiene un certificado auto firmado, si tenemos una tarjeta inteligente para autenticarnos, si vamos a redireccionar el micrófono local, compartir las impresoras que yo tengo de forma local para cuando yo mande imprimir allá, me imprima en mi computadora local, desactivar la circunstancia entre portapapeles, lo que nosotros sabemos, ¿listo? Entonces acá tenemos y tenemos un túnel SSH por si esa conexión de RDP está con un túnel SSH. Vamos a darle cancelar, vamos a ver esta que nosotros ya tenemos guardada acá. Uy, lo lamento, quiero antes de que de abrirla, quiero editarla para que vea la configuración que yo tengo. Mira que número de usuario no tengo nada, contraseña de herramientas tampoco debería detenerle nada. Color de seis puntos y la carpeta que estoy compartiendo es la de Frank Sanare directamente. Listo, lo tengo pobre, remoto, RDP, chao. Le digo guardar y conectar. Entonces acá él me va guardando todas las conexiones que yo tenga y acá tenemos la conexión. Entonces acá tenemos ya una conexión RDP a nuestro servidor o a nuestra computadora. Windows, entonces acá ya común y corriente podemos ajustarla, ajustar la pantalla, ¿cierto? Amplificarla, pues realmente cuando se me amplifica se me va para la segunda pantalla, ¿no? Esto, a una escala, tomar una foto, etcétera. Lo que yo les decía de la carpeta, vamos a mirar el tema de la carpeta para que te des cuenta en dónde queda la carpeta. Mira, esta es mi carpeta compartida, la que yo le dije al sistema que compartiera, pues va a caer la redundancia en la configuración del Remina. ¿Ves? Como te das cuenta, realmente no es nada complicado, es súper fácil configurar o conectarse utilizando Geniulinus a una computadora Windows con el protocolo RDP, no es nada al otro mundo. Si te ha gustado el video, recuerda darle me gusta, compartirlo con tus compañeros y por qué no suscribirte a nuestro canal. No siendo más, me despido, hasta pronto.